Bueno, acá la señorita Evelyn Gutiérrez, ¿dónde está? Levanta la mano, por favor. La señorita pregunta, ¿por qué decidiste cambiar tu forma de vida frente a lo que haces hoy? Esa pregunta está muy interesante. No, muchachos. Primero que todo, yo decidí cambiar mi vida, decidí cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser, por una simple cosa. Y es papito Dios. Porque el único que llena el vacío de tu corazón es papito Dios. Y quise cambiar por mi mamá, quise cambiar por mis hijos, quise cambiar por una mujer que amé con toda mi alma. Mejor dicho, quise cambiar por lo que yo más quise y nunca lo podía hacer. Pero papito Dios me dio esa oportunidad. Y muchachos, que sea la voluntad de papito Dios y eso es todo. Eso es todo. Siempre con él de la mano y confíen en él en los momentos más duros. Porque cuando yo estaba en cárcel, cuando uno estaba pagando cárcel, uno se siente muy solo. Porque prácticamente a vos te meten en unas cuatro paredes, casi cinco o seis años, que siempre estás viendo lo mismo. Es una misma rutina, es todo eso. Y ahí es donde vos sentís que, parce, todos esos amigos por los que vos peleaste, toda la gente con la que vos estuviste por fuera, que decían que eran tus amigos, que eran, mejor dicho, que no te iban a abandonar. Apenas llegaste allá, chao, se olvidaron de vos. Entonces uno dice, parce, papito Dios es todo.